Y otra noche que pasa, mi amor Y otra noche que pasa, mi amor Y otra noche que debo pasar Tu forma de amar Y otra noche que pasa sin ti Que me muero por verte Y yo siento las ganas de amar Desde no pudierta Y otra noche que pasa sin ti Sin tener tus caricias Y una vez te ves Otra noche tan llena de ti Recontándote toda Te pregunta por qué el corazón Está llenando tu boca Y otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero te van a sonar Sigue bailando Y otra noche que pasa sin ti Que me muero por verte Y yo siento las ganas de amar Desde no pudierta Y otra noche tan llena de ti Y otra noche que pasa sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recontándote toda Te pregunta por qué el corazón Está llenando tu boca Y otra noche tan llena de ti Es otra noche que pasa sin ti Pero te van a sonar Y otra noche tan llena de ti Es otra noche que pasa sin ti Y otra noche que pasa sin ti Para bailar y para disfrutar Esta noche magnífica que tenemos Vamos a llorar a otra parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!